Este es tu programa Motivando tu Día, donde te compartiremos reflexiones, temas bíblicos, cultura, entrevistas y mucho más. Aquí encontrarás todo lo que necesitas para llevar tu vida al siguiente nivel. Si estás buscando alcanzar tus metas, superar tus obstáculos y convertirte en la mejor versión de ti, este es el lugar perfecto para ti. Así que no te pierdas Motivando tu Día a través de Neutral FM. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenido a tu programa Motivando tu Día con Jessica Leonardo. Para mí es un grato placer estar compartiendo contigo desde donde te encuentres y espero en el Señor que sea con tu vida, con tu familia, con todos tus allegados. Y desde ya te invito también a que compartas con tus allegados acerca de este programa que vamos a estar compartiendo del contenido del día de hoy. Para que no solamente tú seas bendecido, también bendice a otras personas a través de la palabra del Señor que compartimos en este programa. Vamos a dar inicio a este momento presentando al Señor que nos habla a través de su palabra. Y luego que entonces oremos, estaremos compartiendo algunos tips de comunicación y consejos para nosotros poder utilizarlo en el trabajo. Que muchas veces tenemos que hacernos fuerte, tenemos que buscar la manera de saber comunicarnos con los demás. Y luego de eso estaremos viendo el tema central que es acerca de no te detingas. Y vamos a ver más detalles luego de la oración. Vamos a inclinar nuestros rostros y puedes hacerlo desde donde te encuentres. Padre Celestial, te damos las gracias por tu amor, tu misericordia, tu grandeza que le extiendas en nuestras vidas, Dios. Reconocemos, Señor, que tú eres nuestro sustento, nuestro ayudador, nuestro amigo fiel, nuestra esperanza. Jehová, y nuestra vida solamente tiene sentido en ti, Señor. Gracias, Padre, porque si hasta el día de hoy hemos llegado, que podemos compartir tu palabra, es porque tú lo has permitido, Señor. Y cómo no agradecer tu bondad y tu misericordia para cuando seas vida. Dirígeme, Señor, en este momento y habla a cada corazón, Señor, que está pendiente a este programa. Declaramos un programa de victoria, un programa de edificación para cada vida. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Como les había dicho, vamos a estar compartiendo algunos consejos de comunicación que podemos utilizar en el trabajo. Claro, esto que voy a compartir lo podemos utilizar en cualquier ámbito de nuestras vidas, pero esta vez vamos a enfocarlo en el trabajo. ¿Cuántas veces nos ha pasado que queremos comunicar algo, queremos decirle algo a un compañero, pero el otro compañero nos malinterpreta? O, en dado caso, no entendió lo que dijimos? O puede ser que faltó información en ese correo que nosotros enviamos? Pues entonces, aquí vamos a estar viendo algunos consejos que te pueden ayudar a cada día poder dar una buena comunicación, poder tener una buena comunicación efectiva con las demás personas, para que nos demos a entender y también poder entender a los demás. Y vamos a dar tres consejos, sí, tres consejos sencillos, que en la práctica nos lo vamos a aprender y vamos a ver cómo nos puede ayudar. El primero de esto es que apunte a la claridad. Jessica, ¿cómo que apunte a la claridad? Claro, es importante que cuando vayamos a comunicarnos, sea por Teams, sea por correo, sea por una carta, que no es que se usa tanto, sea por un chat de, digamos, de un grupo del trabajo, sea con algún compañero físicamente, siempre es bueno apuntar o dirigirnos hacia la claridad. Buscar la manera de que el mensaje que estamos comunicando sea claro. Por ejemplo, vamos a apuntar una reunión para mañana en la tarde. Pues entonces yo voy a colocar en el correo, separo, buenas tardes equipo, separo este espacio para hablar acerca de tal tema. Y colocamos la hora, colocamos el día. Hay algunos que, dependiendo del tipo de reunión, puede que diga qué tiempo va a durar la reunión, por igual puede decir cuáles son los demás tópicos y de qué es lo que se va a hablar. Puede decir que habrá una sesión de comentarios, como algunas para responder algunas inquietudes. Todo eso va a depender del tipo de reunión. Ese es un ejemplo, pero hay veces que tenemos que enviar un correo o alguna información, ya sea para solicitar o para proveerle a alguien esa información. Y en caso de que sea que vamos a solicitar, tenemos que especificar en el asunto, tenemos que poner el tema, algo que sea claro, que cuando la persona lo abra entienda de qué trata el correo. Si tú tienes que especificar que sea una fecha límite, pues puedes colocar la fecha límite. Siempre y cuando sea lo más claro posible, será mejor, porque así nos vamos a entender. Sea donde quiera, que a través de cualquier medio de comunicación que vayamos a hacerlo, procúe la manera de poder transmitir todo de manera clara. Puede que al principio no te salga, pero después, a medida que vamos practicando, tú verás que me vas a decir, Jessica, tenías razón. El segundo punto que quiero compartir con ustedes, dice aquí, procura resolver conflictos, no crearlos. ¡Ay, Dios, cuántas personas a veces! No, porque tengo este problema con este documento, pero es que tú tienes el problema, tienes el problema, pero a veces solamente buscamos el problema o mencionamos el problema, pero no buscamos la solución. Siempre es bueno que cuando tengamos ese problema, analizar lo que estamos viendo, el problema, que es lo principal, ¿verdad? Y luego decir, ¿qué yo puedo hacer para resolucionarlo? Para cuando yo vaya, por ejemplo, donde mi líder, o que vaya a la reunión, o que vaya a compartirlo con algún compañero. Buscar la manera de no solamente ver el problema, sino también traer la solución. O buscar la manera de que se pueda quedar más claro, porque hay veces que el problema no se puede resolver de una vez, pero si se queda más claro, si se llevan los puntos de que cada quien va a investigar, eso será mucho mejor, porque nos va a permitir poder seguir abriéndonos camino en la comunicación, y al final podremos obtener la solución de lo que estamos enfrentando. Y por último, tengo aquí, se produce en ambas direcciones, la comunicación en el trabajo, donde quiera que nos movamos, en este caso estamos hablando del trabajo, se comunica, se hace, se produce en ambas direcciones, yo para allá y tú para acá. Porque si no se hace así, no es comunicación. La comunicación es el intercambio de información entre una persona y otra. Entonces, hay que buscar la manera de poder escuchar, de poder entonces hablar, y decir, ¡Ey, espérate, tengo que comunicar a esta persona! Sea a nivel, digamos, que a través de una comunicación no verbal, ¡Ey! Como, la hora, vámonos, estamos un poco tarde, o mira, es tiempo de que hables el punto que tenías pendiente. Como que las personas nos podamos buscar la manera de poder hacer que esa comunicación fluya de manera de ambas direcciones. Es decir, de que la comunicación tiene que buscar la manera de que yo hablo, tú hablas, tú escuchas, tú hablas, en un momento yo escucho. Y esto puede ayudarnos también a que en cada situación que tengamos en el trabajo, nos permita a nosotros poder interactuar con los demás y buscar diferentes perspectivas. Así que en cualquier momento que alguien te hable, que te diga algo en relación, no podemos buscar algo que haya, yo no sé, o tal cosa. O sea, vamos a buscar la manera de buscar la solución, tener otra forma de nosotros poder llegar a lo que nosotros estábamos buscando. Porque al final somos un equipo, nadie puede hablar para su lado. Al final somos un equipo, en el trabajo donde te encuentres, siempre vamos a tener que buscar manera de tener esa comunicación que sea bidireccional. Así que estos han sido los tips de comunicación, en este caso en relación al trabajo, pero sabemos que lo puedes utilizar en cualquier aspecto de tu vida, en cualquier ambiente. Así que vamos en este momento a iniciar con la parte, el plato fuerte, podemos decir, ¿verdad? El plato fuerte, que es la palabra del Señor. Y vamos a hablar, como les estuve mencionando, acerca del tema, no te detengas. Y luego, a medida que vayamos leyendo, nos iremos cuenta por qué, por qué no podemos detenernos. Y vamos también a estar compartiendo una anécdota luego entonces que yo haya leído la palabra de Dios. Y la palabra se encuentra en Proverbios capítulo 14, versículo 12. Dice así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Amén. Damos gracias al Señor por su palabra y le pedimos que sea el que nos dirija y que abra nuestras vidas a través de ella. Algo que también quiero mencionar acerca de Proverbios, que hay otras referencias y nosotros podemos buscar en la Biblia. Vamos a encontrar algunas, a veces, referencias dentro o debajo del versículo que nos menciona alguna otra cita bíblica que nos pueda ayudar a poder como enlazar lo que estuvimos leyendo. Y vamos a ver también a leer el 16.25. 16.25. Dice aquí, Pero Jehová asolará la casa de los soberbios, pero afirmará la heredad de la viuda. El camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del Seol bajo. Entonces, vemos aquí que al principio dice que hay camino que al hombre le parece derecho. Muchas veces nosotros pensamos que en la dirección en la que vamos es la correcta, porque esa es la que me conviene, porque esa es la que yo necesito, porque es lo que ven mis ojos. Pero muchas veces no es así. Tenemos que buscar la manera de poder buscar la dirección del Señor. Señor, yo quiero iniciar en esta universidad, o necesito este empleo, pero me va a quitar el tiempo que te pertenece, o voy a hacer lo correcto con lo que estoy haciendo. Me va a poner en un lugar donde yo puedo sentir que voy a tener que negar la fe, que voy a tener que echar a un lado mis principios, mis valores. Entonces, tenemos que como que detenernos, analizar y pensar, porque al final Dios es lo más importante en nuestras vidas. Dios debe de ser lo más importante y debe ser nuestra prioridad. Entonces, a veces nosotros pensamos que ese camino por el que yo estoy viendo es el correcto, ese es el que va, ese es el que me conviene, ese es el perfecto, ese no hay otro camino. Pero tenemos que siempre pedir al Señor que nos dirija, porque lamentablemente no siempre es así. Por igual, puede darse el caso de que a veces pensamos que ese amigo, que esa pareja, que ese allegado, es de una manera, pero cuando viene la situación difícil, cuando vienen los problemas, nos damos cuenta que la persona no, es solamente entre comillas, como dicen. Entonces, tenemos que saber que la apariencia engaña, la apariencia engaña. Entonces, no podemos guiarnos solamente por lo que nosotros estamos viendo, que pensamos que eso es y ya, sino que tenemos que analizar, detenernos, a ver qué es lo que está pasando. Pero a pesar de que no sea como nosotros imaginamos al principio, ese camino, esa persona, ese trabajo, tenemos que buscar la manera de no detenernos, de seguir hacia adelante, de pedirle al Señor que nos dirija, Señor, estoy ya en este lío, tengo que buscar la manera de ver cómo voy a salir, pero bajo tu dirección, Señor. No me voy a desesperar, voy a buscar la manera de ver cómo yo puedo hacerlo, porque siempre que le pidamos a Dios la dirección, el Señor nos va a ayudar, el Señor nos va a encaminar para nosotros saber poder elegir. En la anécdota que yo estuve escuchando en estos días, que es de una persona que, en un grupo que siempre me la comparte, relacionada a una dosis diaria que se comparte, de una persona que es bien querida, muy querida en realidad. Y cada día el Señor habla de nuestras vidas a través de su palabra y a través de estas dosis. Y escuché esa anécdota que él mencionaba acerca de un hombre que, dos amigos iban en un bosque, y resulta que de un momento a otro les apareció, se le apareció un oso. Uno de los, del amigo, que estaba acompañado, dice que salió corriendo como, como una bala, y como sabía trepar, se subió encima de un árbol. Sin embargo, el otro amigo no sabía trepar, no conocía. Sabe que no tuvo de otra que hacerse el muerto. Se hizo el muerto. Y trató de aguantar lo más que pudo la respiración. Y resulta que el oso comenzó a olerlo, a moverse, cerca de la oreja. Y dijo, no, yo voy a seguir porque ya este está muerto. No le voy a hacer caso. Y resulta que después que se, el hombre se quedó así como muerto, bajó el amigo. Y le dijo, amigo, ¿qué te dijo el oso en el oído? Que vi que te estaba, te estaba hablando. Y él le dijo, él me dijo que me aleje de amigos como tú. Que me aleje de las personas como tú. Que en el momento difícil se alejan. Que en el momento de dolor se alejan en vez de quedarse. Y eso nos enseña también que la pared se engaña. A veces en las buenas tenemos muchos amigos, tenemos muchas personas que están a nuestro alrededor. Pero en el momento de la verdad nos damos cuenta quién es cada persona. Entonces, vamos a dejar de confiar, vamos a dejar de tener amistades. No, tenemos que avanzar, no podemos detenernos. Pero ser conscientes de que la pared se engaña, de que no todo lo que vemos es así, lamentablemente. Pero si le pedimos al Señor la dirección, si nos deleitamos en el Señor, Él contesta nuestras peticiones. Él nos ayuda a poder lograr eso que nosotros queremos. Nos dirige, no es por ese camino, es por este. Y el mismo Dios, lo dicen de autonomios, de que Él nos ha puesto al frente dos caminos, uno del bien y uno del mal, uno del de la vida y el de la muerte. Y Él mismo nos dice, escoge tú, escoge la vida para que vivas. El Dios es tan maravilloso, Dios es tan bueno, que Él mismo nos dice, hey, anímate, elige lo correcto, ve por aquí. Y nos ha dejado su palabra para que nosotros sepamos guiarnos por ella y hacerlo bueno, aunque a nosotros a veces no querramos, que decimos, no, es que yo quisiera arrancarle una página a la Biblia porque no quiero, no quiero hacer eso. Pero si nosotros nos guiamos por la palabra, vamos a ver que no tendremos ningún desperdicio, no tenemos ninguna desventaja. Siempre será ventaja, siempre será algo a nuestro favor. Así que te invito a que no te detengas, a que confíes en el Señor. Si caíste, si fuiste engañado por lo que pensabas, lo que vieron tus ojos, déjame decirte, no te detengas. En Dios hay esperanza. Puedes cambiar. Pide al Señor solamente la dirección, lee su palabra, para que puedas saber cómo dejarte dirigir, para que puedas tomar sabias decisiones. Así que este ha sido tu programa Motivando tu Día. Será hasta la próxima semana con Dios mediante. Damos gracias al Señor por la sintonía, por siempre estar ahí pendiente. Te invito también a que compartas esta transmisión para que otras personas también sean bendecidos. También damos gracias al Señor por el gran Olman también, que está ahí en los controles. Será hasta la próxima semana. Dios te bendiga y Dios te guarde.